Hola, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando como todas las tardes este espacio con todo el cariño, consultorio médico el día de hoy para hablar de un, no sé, esa palabra de pronto les va a sonar un poco rara, pero ya se las vamos a explicar, es chondromalacia, ¿qué es eso? Pues es precisamente, aquí lo tengo, es un desgaste precoz de la rótula, y hoy precisamente nos acompaña el doctor Camilo Arango, médico, ortopedista y traumatólogo deportivo, quien nos va a contar en qué consiste este problema, precisamente de la rótula, cómo se puede tratar en muchos tratamientos alternativos, que precisamente lo vamos a comentar esta tarde, y pues vamos a compartir este espacio, la invitación para que nos llamen al 268-6033, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o nos escriban a nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral a Lodoc, iniciamos de esta manera, bienvenidos. Muy bien, hoy nos acompaña el doctor Chao, y no es porque se vaya, ni porque lo estemos despidiendo, sino que hace referencia a sus iniciales, él es Camilo Hernando Arango Orejuela, como les decía hace un momento, médico, ortopedista y traumatólogo, especialista sobre todo en esa parte deportiva, para hablar de chondromalacia, así que le damos la bienvenida, doctor Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, y pues espero que podamos ayudarle a las personas que nos están viendo, y digamos resolver sus dudas sobre esta patología, que a pesar que dijiste que era un término raro, es una patología súper frecuente entre las personas de todas las edades. Así es, es una patología muy frecuente, yo de hecho estuve consultando un poco sobre el tema, y pues hoy les vamos a contar a nuestros televidentes en qué consiste esto de la chondromalacia, podríamos decir y explicar entonces a qué hace referencia, obviamente está muy relacionado con la rótula, como lo dijimos, pero que seas tú quien defina precisamente ese término. Sí, mira, la palabra chondromalacia básicamente quiere decir desgaste del cartílago de la articulación, inicialmente se habló de chondromalacia solo en esta parte de la rodilla, que es como el huesito que uno tiene adelante de la rodilla, pero hoy en día podemos hablar que uno tiene chondromalacia en cualquier articulación del cuerpo, básicamente es como la parte previa a llegar a tener a una palabra que sí mucha gente conoce, que es la artrosis, entonces primero tenemos como chondromalacia, que es como la fase inicial, y luego tenemos artrosis, entonces digamos que esto tiene muchas causas, y generalmente produce unas consecuencias muy aburridoras para el paciente, porque el dolor se puede llegar a convertir en algo insoportable. ¿Podríamos decir que la chondromalacia está asociada con los problemas, por ejemplo, cuando se es deportista, las personas pues ejercen mucho impacto, y finalmente terminan sufriendo esa patología, o también está asociada con otro tipo de dolencia y de enfermedad? Pues mira que principalmente las personas que son deportistas, o que hacen deporte de alto rendimiento, o alto impacto, pues son los principales pacientes que tenemos con esta enfermedad. Pero también como tiene un factor, digamos, intrínseco de cada persona, y esto me refiero a que tiene mucho que ver con la herencia, con los factores ambientales, el peso, y otras situaciones de cada persona, pues realmente se ha vuelto una patología muy de la población en general. Entonces, por lo menos yo en mi consultorio, tengo pacientes de todas las características, pero por supuesto el que hace deporte, que generalmente no tiene tanto dolor, o no sufre de dolor, porque el deporte lo hace ser como más inmune, tener un umbral más alto, uno siempre les recomienda que tienen que hacer prevención para evitar a llegar al final de su carrera, en un desgaste, digamos, avanzado, y tener una vida como después de los 30, 40 años, con mucho dolor. Entonces, siempre tratamos en estos deportistas de hacerles prevención. Perfecto. Entonces, podemos definir que esta es una patología, es como una forma leve de artrosis en la rodilla, lo estabas explicando tú hace un momento, y quería preguntarte, ¿existen grados como de, ¿cómo se dice? Grado 1, grado 2, grado 3 de la enfermedad, en cuanto a la dolencia. Sí, existen varias clasificaciones. Nosotros realmente nos manejamos en una clasificación, digamos, de la estructura como tal, y una clasificación radiológica. Cuando uno manda al paciente a hacer una radiografía, perdón, o una resonancia, se tiene también una clasificación. Digamos que yo se lo explico al paciente para que lo entienda fácilmente, es que uno tiene 4 grados de condromalacia. Va del 1 al 4, y esto depende de qué grado de desgaste tenga del cartílago. Si él es de un grosor, digamos así, se va disminuyendo el grado de cartílago que tiene uno en la articulación. Y cuando uno se queda sin cartílago, que ya llegó al grado 4 y está pasando a otro nivel, empiezan los grados de artrosis. Entonces, empiezan a tener artrosis grado 1 a grado 4. Normalmente, cuando uno llega al artrosis grado 3, 4, es cuando se les proponen cirugías, como cambios de rodilla, que nosotros llamamos o conocemos como una prótesis de rodilla. Entonces, en esa clasificación es muy importante saber dónde está el paciente, porque de esto depende el tratamiento que uno le pueda ofrecer a él. Y una vez una persona empieza a padecer esta dolencia, esta patología, ¿es fácil que con un tratamiento se detenga y no lleguemos a subir en esos grados, sino que remita a la enfermedad? Sí, pues mira que en medicina hoy en día no tenemos una sustancia mágica que saque cartílago. Entonces, no tenemos la posibilidad como regar un campo y que nazcan flores. Aquí no tenemos esa posibilidad. Pero sí tenemos sustancias, tanto tomadas como inyectadas. Asimismo, los procedimientos quirúrgicos que hacemos, lo que buscamos es que la persona detenga el proceso. Entonces, cuando detiene el proceso y queda la enfermedad en un grado 2, grado 3, pues evita que avance. Entonces, lo vamos alejando de llegar al final del camino que sería la prótesis. Entonces, digamos que estos tratamientos sí tratamos de ofrecérselos a los pacientes para que logren tener una calidad de vida, digamos, más llevadera. Perfecto. Hablemos entonces de los síntomas que acompañan a esta enfermedad. Vamos a ver un gráfico precisamente en pantalla donde veremos algunos de esos síntomas y tú nos vas a ir precisamente contando. El dolor es claro que está presente. Sí. Ahí lo vemos en pantalla. Bueno, mire, esto depende mucho del tipo de patología o de persona que tiene la patología, ¿sí? Es decir, si son pacientes mayores o si son pacientes jóvenes y deportistas. Pero está claro que el dolor es como el síntoma que desencadena la enfermedad y que uno empiece a ponerle cuidado a su articulación. Y esa rigidez a veces en la rodilla que también como que cuesta estirarnos también en esta sociedad. Y eso está muy relacionado con la fase de traquido de la rodilla o crujido de la rodilla o de la articulación. Cuando empieza a traquear, no cuando nos sacamos las yucas que uno la hace sonar, no es eso, sino es cuando uno hace movimientos, está haciendo deporte o está, digamos, en su vida cotidiana y la rodilla empieza a generar un chasquido, un traquido permanente y además esto produce dolor. Ese síntoma es muy importante tenerlo en cuenta porque ese síntoma es como el que nos dice hey, paremosle bolas al tema porque si no, vamos a seguir avanzando y la enfermedad se nos puede complicar. Hablamos ahí de la sensación de crepitación o traquido. Y por supuesto, cuando ya la persona tiene una fase más avanzada de la enfermedad, pues puede tener inflamación de la articulación. Es importante tener en cuenta que no solo la parte mecánica puede producir el desgaste, sino enfermedades del sistema en general también puede producir estas enfermedades, como por ejemplo, sufrir de artritis reumatoidea, una enfermedad que se llama el lupus, sufrir de artrosis degenerativa, pues estas enfermedades empiezan con dolor, hinchazón de la rodilla y ahí es cuando uno tiene que empezar en la consulta a investigar la causa de la enfermedad. El hecho de subir y bajar escalas también puede tener incidencia en la condromalacia. Muchísimo, claro, porque digamos que cuando uno, sobre todo bajando la escala, que es cuando uno más está aumentando la carga a la cual normalmente la rodilla o el tobillo o la cadera pueden soportar. Entonces cuando uno baja la escala, le está aumentando ese peso, el peso del cuerpo. Y si uno tiene sobrepeso o alguna cosa adicional, pues aún más, digamos, injuria le está produciendo a la rodilla. Nosotros realmente, por lo menos en la consulta de traumatología deportiva, las escalas no son, digamos, de utilidad. Yo siempre le digo al paciente, si usted ya tiene condromalacia o tiene desgaste, las escalas son su enemigo número uno. Trate de evitarlas. Como hay otras cosas que deben evitar, por ejemplo, hacer ejercicios en cunclilla profunda o sentadilla profunda o ejercicios que necesiten doblar mucho la rodilla, porque eso hace que el traquido aumente y eso produce más dolor. Claro, precisamente hablando de causas, ese sobreuso de la articulación también hace que efectivamente se desarrolle la patología. Cuando sobreusamos la articulación, que es lo que tú dices, agacharnos de pronto con mucha intensidad o cuando se va al gimnasio, esas series, esas repeticiones, ¿habría que cambiar la rutina entonces ahí? Por supuesto, es que nosotros tenemos muchas alternativas para hacer fortalecimiento de los músculos y para hacer actividad física variando ese tipo de ejercicios. Entonces, siempre le decimos al paciente o le recomendamos haga lo mismo de fortalecimiento de ciertos músculos sin hacer estos ejercicios y eso lo se puede modificar. En la consulta yo por lo menos intento mostrarle variantes de los ejercicios para que no lesiones más su articulación. Entonces, sí hay forma, digamos, el ejercicio es un factor que protege de la enfermedad, ¿cierto? Entre más fuerza tengamos de los músculos, pues mejor nos va con el desgaste a futuro, sí. Pero cuando uno se pasa para el otro lado y hay más actividad o más ejercicio del que uno debe, pues también es nocivo. Entonces, hay que saber cómo equilibrar entre ejercicio y qué ejercicios hacer para que la enfermedad no avance. Perfecto. Vamos a saludar a nuestros televidentes que se comunican a través de nuestra línea telefónica en 268-6033. En este momento desde Castilla se comunica Miriam Miranda. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, mira, me interesa el tema que están tomando hoy. Es que yo tengo un problema de que en estos días bajé las escalas de mi casa, vivo en un segundo piso, las bajé normal. Cuando las fui a subir, me entró un dolor muy fuerte en la rodilla y ya en las horas de la tarde tenía la rodilla muy inflamada. En la noche, pasé muy mala noche porque el dolor era impresionante. No me podía como hallar y me dolía hasta la cadera. ¿Qué debo hacer? O pues, tengo que consultar a mi EPS, el doctor, ¿qué me dice? Perfecto, Miriam, gracias por estar conectada con nosotros en este espacio de Alodo. ¿Qué le podemos decir a nuestra televisa? Bueno, hola, Miriam, muchas gracias por contactarnos. Realmente, mira que tenés como los signos de alarma muy claros que hablamos ahorita de los signos y los síntomas que presenta el paciente. Dolor después de una actividad física e inflamación de la rodilla y probablemente en un tiempo te vaya a empezar a trackear o a crujir. Entonces, sí es muy importante inicialmente consultar porque hay que identificar la causa de tu dolor, de tus síntomas. Entonces, hay que tomar una radiografía que es muy importante inicialmente y ya dependiendo de esto, hacer el tratamiento que se deba hacer. ¿De acuerdo? Inicialmente siempre les recomendamos frío y calor en la articulación cuando les suceda esto y de pronto tomar alguna sustancia que desinflame. Pero si con el frío y el calor sigue doliendo y sigue inflamada, es mejor consultar. Perfecto, hoy estamos hablando de chondromalacia, una patología que se presenta en la rótula con el doctor Camilo Arango, médico ortopedista. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Camilo Hernando Arango Orejuela es nuestro invitado esta tarde en Alodoc. Con él estamos hablando de este tema de la chondromalacia que resulta ser bastante común y la gente muy conectada con el tema. Doctor, vamos a saludar en sabaneta a Araceli López. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cuál es la inquietud? Inquietud número uno, doctor, yo tengo una cirugía de desgarra de meniscos desde febrero y la inquietud mía es cuánto se demora la recuperación, o sea, más que todo la inflamación de la rodilla. Pues a mí me dicen que puede durar hasta dos años, no sé, ya usted me dirá como profesional que hay de cierto. Muchas gracias. A ti, por estar conectada con Alodoc. Bueno, mira que esto es un tema, digamos, diferente, pero es una patología diferente, pero que al final tiene relación con lo que estamos hablando hoy. Porque las lesiones del menisco, que normalmente uno termina solo reparando el menisco, ellos por la misma lesión que producen terminan dañando el cartílago. Entonces, yo a ella le recomendaría antes de saber si solo fue una lesión meniscal, saber si en su cartílago pasó algo, si se lo arreglaron, si le hicieron alguna estimulación o en la cirugía pasó alguna situación, para que ella sepa si su cartílago está desgastado o no. Porque los meniscos normalmente recuperan muy rápido. No tiene pacientes de tres a seis meses, ya están muy bien. Los futbolistas juegan otra vez muy rápido. Pero si tenés una lesión del cartílago, eso es lo que seguramente puede hacer que la enfermedad dure en recuperación. Un año, dos años. Y si no se le está haciendo tratamiento, pues con mayor razón estará hinchada por mucho tiempo. Bueno, más preguntas. Precisamente esta nos la dejan nuestros televidentes. Vamos a verla en pantalla. Y dice esta pregunta. Me suenan las rodillas, que lo hablábamos hace un momento, cuando hago ejercicio. Da igual si hago el ejercicio con mucho o con poco peso. ¿Esto a qué se debe? Sí, normalmente cuando uno está haciendo ejercicio, debe evaluar muy bien el peso con el que lo está haciendo. No hay que abusar. No hay que abusar el peso, sí es muy importante tenerlo en cuenta. Yo tengo muchos deportistas de CrossFit y ellos normalmente la repetición y el peso lo van subiendo, subiendo. Y eso hace que la rodilla empiece a fallar. El cartílago empieza a desgastarse y a producir dolor. Entonces, si es muy importante, si uno empieza a hacer ejercicio con más peso, más peso y la rodilla empieza a fallar y a doler, pues creo que lo primero que uno debe hacer es consultar con el ortopedista para saber por qué la articulación está molestando. Perfecto. En ese problema de la condromalacia, ¿puede ser que la rodilla como que se vaya hacia afuera? Como que estamos caminando normal y hay un momento en que como que nos juega una mala pasada. Una sensación de inestabilidad se llama. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar porque la condromalacia, como estábamos hablando ahorita, que es el desgaste, es como el resultado de algo que lo produce. Entonces, por ejemplo, las inestabilidades de rodilla, las lesiones de ligamento, las luxaciones de la rótula, debilidades del músculo que está en el muslo, que se llama el cuádriceps, puede producir desgaste de la rótula. Entonces, el síntoma principal que tiene uno es inestabilidad, como que se me va la rodilla y después de que se va, se va, se va, empieza uno a tener dolor. Entonces, está súper relacionado una cosa con la otra. Entonces, hay que ponerle cuidado al tema. Perfecto. O de pronto se puede estar asociado al mal funcionamiento de algún órgano a nivel interno, que de pronto nos esté doliendo cierta parte del cuerpo y esto nos invite a caminar, no sé, de manera irregular. Ese es un tema súper interesante y que uno tiene que estar muy atento en los pacientes. O sea, el cuerpo está todo conectado y no porque te duela la rodilla, el resto de articulaciones o de estructuras del cuerpo están sin relación. Entonces, cuando uno tiene un paciente con dolor de la rodilla, es muy importante mirar el tipo de pisada. Si tiene un pie plano, si el pie es diferente, si los zapatos que utiliza para el ejercicio no son los correctos para su tipo de pie. Por ejemplo, desviaciones de la columna, inestabilidades o lesiones de la cadera. Todo esto, al ser un órgano, digamos, una estructura mecánica que funciona toda en conjunto, pues eso hace que sea muy importante la relación que tiene una cosa con la otra. Yo veo mucho paciente con debilidades de la parte lumbar y abdominal que esa debilidad se expresa con dolor en la rodilla. Y solo corrigiendo esas debilidades mejoran. Perfecto. Lo que está claro, y lo hablábamos ahorita en el corte con el doctor Camilo, es detectar esto a tiempo y sobre todo ponerle atención. ¿Por qué? Porque si esto le ponemos atención y vamos pronto donde nuestro médico se pueda hacer un tratamiento que nos permita que esto no avance y finalmente tener problemas mayores. Sí, yo creo que en esto de este tipo de patología, primero hay que determinar la causa que lo produce y segundo hay que tratar de hacer prevención, porque en la prevención está como la mejor opción para evitar llegar a daños más avanzados de la articulación. Entremos ahí, entremos en el tema de la prevención y el tratamiento de la condromalacia. ¿Te parece? Dice. Porque yo sé que tú trabajas con un tema del plasma rico en plaquetas. ¿Cómo funciona eso? Y seguramente muchas personas nos están viendo y tampoco lo saben, entonces expliquemos un poquito. Bueno, yo creo que para empezar en un orden adecuado del tratamiento de la condromalacia, lo primero que tenemos que hacer es identificar la causa, porque definitivamente si la persona tiene mal alineamientos o tiene una lesión meniscal o tiene una debilidad del músculo como causa de la condromalacia, pues si no corregimos la causa, pues no vamos a poder hacerle tratamiento a la enfermedad de la condromalacia y se perpetuará, no podremos corregirla ni mejorársela al paciente. Segundo, el pilar fundamental del tratamiento es el ejercicio, pero como tú lo decías ahorita, el ejercicio medido, el ejercicio con responsabilidad, ojalá guiado, porque si uno hace ejercicio guiado, probablemente se va a lesionar menos. Ya que hablas de ejercicio, hagamos ahí un par, por ejemplo, ¿qué sería bueno? Estiramientos, algo... Normalmente la recomendación es hacer primero, cuando uno va a hacer el ejercicio, hacer un calentamiento dinámico, entonces puede ser con unas bandas, puede ser con movilidad articular. Después el ejercicio que se le recomienda al paciente, ese ejercicio puede ser, digamos, con estiramientos, con fortalecimiento de los músculos. Estamos viendo en ese momento una gráfica, precisamente, donde la persona está acostada y sube el pie de manera vertical, recta, ¿este podría ser un ejercicio? Sí, yo lo haría en esa forma, no es necesario llevar la pierna hasta tan arriba, sino solo subir, digamos, 45 grados de elevación de la pierna. No 90 grados como está ahí. Y para mejorar el fortalecimiento del músculo, le sumaría una banda entre las dos piernas, para que genere un poquito de resistencia y eso mejore el fortalecimiento del músculo que estamos buscando mejorar. Entonces, digamos que el proceso de recuperación o de tratamiento muscular es muy importante, hacer calentamiento, el ejercicio que vamos a hacer y al final estiramientos. Debe ser como los tres pasos cuando vamos a hacer ejercicio. Muy bien, eso en cuanto al ejercicio. Al ejercicio. ¿Qué otras alternativas tenemos? Allí vemos una rodillera. Las personas que tienen inestabilidades, aunque hagan ejercicio, muchas veces se benefician de una rodillera, ya sea porque se les está desviando la articulación o porque el desgaste está muy avanzado y una rodillera puede contener esto. Creo que sería el segundo, no es para todo el mundo, es mejor que sea formulada por el médico. Si él se la recomienda, digamos, bienvenida sea al tratamiento. Muy bien. Como tercera medida, creo que los tratamientos orales, las sustancias orales ayudan muchísimo en el tratamiento de la condromalacia, del desgaste. Y del dolor, sobre todo. Y del dolor. Pero digamos que cuando uno ya tiene controlada la causa y tiene controlado el músculo y todo esto, eso ha ido disminuyendo el dolor de la persona. Pero sí, definitivamente hay que contarle a las personas, a la audiencia, que existen sustancias, tanto de origen químico, medicamentos normales, como de origen naturista o natural, de características homeopáticas, que nos pueden ayudar mucho en el tratamiento de esta enfermedad. Yo siempre recomiendo, porque son los que más estudios tienen, sustancias como el colágeno hidrolizado. Siempre decirle a las personas que tiene que ser hidrolizado, porque si no, no llega ya. Nos mejora el pelo, las uñas, la piel, pero no llega a la articulación. Entonces, hidrolizado. Y existen sustancias, como te digo, de origen natural, por ejemplo, el CLT, que es una sustancia de origen natural que ayuda a detener el proceso de desgaste, ácido ortocilícico, por ejemplo, la glucosamina. Todas estas sustancias son coayudantes del tratamiento. Y siempre con la supervisión del médico. Claro, por supuesto. O sea, estos nombres que les estoy dando no es tomarlos solitos. Siempre es bueno decirle al médico, oí este tratamiento, hay esta sustancia, me la tomo, no me la tomo, cómo la mezclo, con qué la mezclo, el magnesio, no sé qué. Uno oye mucho en el consultorio las sustancias como caseras. Entonces, no sé qué, las abejas, las escamas de pescado, bueno, la gelatina sin sabor. Yo realmente, como profesional, al no ver estudios, digamos, de estas sustancias, yo no las recomiendo. Pero si el paciente siente que está beneficiándose de eso, tampoco se las suspendo, porque no le hace ningún daño. Entonces, ya queda a potestad el paciente si decide consumirlas o no. Porque yo tengo en el armamento del tratamiento sustancias con estudios que pueden ayudarnos a mejorar sustancias tomadas. Y lo que siempre funciona, doctor Camilo, yo creo que una vida saludable, una buena alimentación, eso siempre va bien. Sí, 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 definitivamente. El sobrepeso siempre es un factor de riesgo, entonces tratar de mantener un peso ideal funcionaría también. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte por estar esta tarde con nosotros acá en Alodoc. Una recomendación así muy breve, finalmente. Chiquita. Sí. Cosas inyectadas, el plasma rico en plaquetas. Es una sustancia que se saca del cuerpo, de nuestra misma sangre, ya tiene estudios que demuestran mejoría. Y creo que es una alternativa muy, muy, muy valiosa que podemos utilizar en la condromalacia. Así que los invito a que sigan la red social mía, que es arroba.drcamiloarango. Allí está toda la información del plasma para que la consulten. Perfecto, Ailo, también estamos viendo tu Instagram en pantalla. Y bueno, pues agradecerte por estar con nosotros esta tarde aquí en Alodoc. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Chao, como dice el cuento. Doctor Chao. El doctor Chao. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes también. Gracias por su participación. Recuerden que estos consultorios están hechos y diseñados para todos ustedes. Nos seguimos viendo. Un abrazo.